La Tierra de los Huevos La Tierra de los Huevos La Tierra de los Huevos En las tardes de verano La gente siempre se espera No más que se mete el sol Pa' acharse unas banqueteras Una pregunta frecuente Que se escucha ahí en la bola Es a cuánto está el calor Como a tres caguas por hora Tenemos nuestros vecinos Allá en el Valle Imperial Que también son cachanillas De otra nacionalidad Paisanos de todas partes Incluso de otros países Han llegado a Mexicalía Que han echado raíces Así se vive la vida En esta bella frontera Sus climas son muy extremos Pero su gente es muy buena Cualquiera te da la mano Y en su familia te adopta Que viva mi Mexicali Y la Baja California Esta es mi tierra natal Yo soy puro cachanilla Lo digo sin pretensión Soy de Baja California Norteño de corazón Yo soy puro cachanilla Yo soy puro cachanilla Yo soy puro cachanilla Yo soy puro cachanilla Gracias.